Alianza Music, The New M, I-V-A-N, Nino Bruni, In The House Records Yo nací para ti, tú para mí, entiendo baby que tú me quieres así Yo también te quiero a ti, pero por favor no tome decisiones en mi vida No tome decisiones en mi vida Baby, por favor, no tome decisiones en mi vida No tome decisiones en mi vida Baby, por favor, por favor Ella quiere venir a mandar en mi vida Y no, 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 no Ella quiere que yo haga lo que ella diga Y no, 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 no A esa chica que pone lo que está A esa chica que decirle no, no, no A esa chica que pone lo que está A esa chica que decirle no, no, no Nino Bruni, no tome decisiones en mi vida Alianza Music, The New Element Oye, mami, no me vengas con cuentos que mandas en mi vida Stop, ella lo lamentó Las decisiones en mi vida las tomo yo Las decisiones importantes las tomo yo Haremos esto 50 y 50 Mami, si te ofendo, sobre no te ofendas No te quiero afectar Pero desde el principio te diré a ti la realidad Stop, no me digas qué hacer, mi amor Stop, salgo de un día cuando quiera yo Stop, me respeto y te respeto a ti Stop, y así seremos muy felices Ella quiere venir a mandar en mi vida Y no, 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 no Ella quiere que yo haga lo que ella diga Y no, 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 no A esa chica que pone lo que está Stop, a esa chica que decirle no, no, no A esa chica que pone lo que está Stop, a esa chica que decirle no, no, no No, 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 hey, no No tomes decisiones en mi vida Baby, por favor, por favor Entiendo mi amor que tú me quieras tanto Entiendo mi amor que tú me aprecias tanto Pero escucha tu corazón Que el amor y la confianza van de la mano Y si no hay confianza terminas separados Tú y yo toda la vida Esto que yo sueño contigo, mi niña Quédate a mi lado Tú sabes que yo nunca te he engañado Confía en mí, confía en mí Y yo te prometo que estaré junto a ti Ella quiere venir a mandar en mi vida Y no, 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 no Ella quiere que yo haga lo que ella diga Y no, 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 no A esa chica que pone lo que está Stop, a esa chica que decirle no, no, no A esa chica que pone lo que está Stop, a esa chica que decirle no, no, no Ey, no No tomes decisiones en mi vida Baby, por favor Por favor Por favor Por favor